Augusto, explica. Chicas, vien a saltar. Vale, un equipo hace de caballo, que son ellas, Horovic, y otro equipo haríamos de gine. Y consiste en saltar, saltar corriendo, saltar. Por ejemplo, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora los demás tenemos que saltar detrás tuya. Porque ahora están perdidos de esta luna. Tienes que saltar los amantes de posible. Claro, chica, la muerte que hay. ¡Adiós, la muerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un besito a Cristina! ¡Adiós! ¡¡Viva! Y ahora vino de... ¡Y ahora todo lo he crecido! Vino del asiento... ¡Y con TODO MENTO! ¡¡AHH! ¡Callaos! ¡Que no se oyes! ¡Ansonio, saltá! ¡Cara! ¡Para! ¡Se perreально está rompado! ¡Para! победa! Una vez que yo diría, una vez yo arriba, ¿no? Y yo, ¿estáis tonto? ¡Vale, preparamos! ¡Corta, corta! ¡Toni, Toni! ¡Corta!